No regatees, no hace ningún regate, ningún tipo de regate hace... ¡Joder, cómo tira! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en una nueva serie, en un nuevo modo de carrera, y esta vez estamos aquí. Bueno, como estáis viendo ya por aquí, pues... Esta es la plantilla. ¡Ey! ¿Y qué? ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a una nueva serie! Y hoy... Hoy desvelo el equipo que faltaba. ¡Ey! ¿Y qué? ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a una nueva serie! Y hoy, hoy, hoy comenzamos el modo carrera con el Eigo. ¡Hostias! ¡Bum! ¡Toma! ¡Para acabar el episodio! ¡Toma! ¡Tira más por 100 millones! ¡Listo! ¡Goleada al Valencia! ¡Que nos acerca! ¡Nos acerca! ¡Nos acerca! ¡Nos acerca! ¡A la Champions! ¡Estamos a un partido de la Champions! ¡Incluso puede que no, eh! ¡Si el Madrid no ha ganado! ¡Vale! ¡Madrid se ha ganado! ¡El Madrid ha ganado! ¡Pero es que igualmente estamos en la Champions! ¡Estamos en la Champions, tío! ¡Gol de BB! ¡Gol de BB! ¡Gol de BB! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol de BB! ¡No, Perica! ¡¿Quién eres?! ¡Perica! ¡Perica! ¡¿Quién eres, tío?! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Perica! ¡Un aplauso al Alavés! ¡Un aplauso al Sevilla! ¡Un aplauso a André Gómez! ¡Y un aplauso a todo el mundo! Si el Eibar desciende y el año que viene hacemos un equipo con un... un modo carrera con un equipo de segunda será para mí eso lo confirmo desde aquí 300 por 2 MANNER! elevado ENRICO A 1 2 2